Bienvenidos seas a otro video, más bienvenidos seas a esta, tu cocina. El día de hoy prepararemos un postre a base de fresas. Últimamente hemos estado preparando muchos postristos de fresas porque es temporada, además de que me encantan. Y hoy prepararemos un postre fácil, sin horno, en poco tiempo, la especialidad del canal. Prepararemos un postre de fresas con crema, que estoy segura que te va a encantar. Este postre te puede sacar de un apuro porque es muy rápido de hacer y muy sencillo. Así que empezaremos con esta receta y pasaremos a los ingredientes. Para esta receta utilizaremos una cejita de media crema que contiene 250 ml. Si en donde vives no la venden o no puedes encontrarla, puedes sustituirla por una taza de crema de leche, que también se conoce como crema ácida. Para esta receta utilizaremos un sobre de gelatina sabor fresa para preparar en agua, una lata de leche condensada, media taza de crema de leche, que es la crema ácida que les mencioné al principio. Esta es la que utilizamos para ponerla a los tacos, a las quesadillas, a todo eso. Es crema de leche. Utilizaremos también una cuchara de esencia de vainilla y 250 gramos de fresas. Estos serán todos nuestros ingredientes. Por aquí tengo dos tazas de agua caliente. En el sobrecito nos indica, es la gelatina, que vamos a utilizar cuatro tazas de agua. Pero nosotros solo utilizaremos tres porque queremos que la gelatina quede un poco más firme. Así que por aquí tengo dos tazas de agua muy, muy caliente. Al final vamos a utilizar una taza más de agua. Esto es para que esté mucho más rápido nuestra gelatina. Así que en dos tazas de agua muy caliente vamos a verter el sobre de gelatina de fresa. Y mezclamos para que se disola por completo. Hasta que no queden grumitos. Es muy importante que el agua esté muy, muy caliente para que no te cueste trabajo disolver. Y una vez que ya no quedan grumitos, vamos a dejar reposar nuestra gelatina durante cinco minutos. Por acá tengo una taza de agua fría. Así que lo que vamos a hacer es mezclar por si quedaban grumitos o por si se sentó la gelatina. Porque muchas veces se sienta la gelatina. Así que hay que mezclar. Solo han pasado cinco minutos y ya no quedan grumos. Ya está completamente disuelta. Y mientras mezclamos, vamos a ir agregando la otra taza que nos faltaba de agua. Esta debe de estar fría. Una vez que nuestra gelatina ya enfrío un poco, ya no está tan caliente, vamos a verter en un recipiente. De preferencia que esté amplio para que la gelatina cuaje y no esté tan gruesa. Así que la meteremos a refrigerar durante 30 minutos. En lo que cuaja nuestra gelatina, por aquí tenemos nuestras fresas previamente lavadas y desinfectadas. Y lo que vamos a hacer es cortarlas. A mí me gusta cortarlas en trocitos pequeños, en cubitos. Así. Así es como las vamos a pecar. Les quitamos las hojitas. Recuerda que es muy importante desinfectar las fresas. En un bowl, en una zona donde vamos a presentar nuestro postre, vamos a poner las cremas. Empezaremos por poner la crema de leche, la leche condensada, la media crema. O si no vas a utilizar media crema y vas a utilizar más crema ácida, la vas a agregar en este momento. Esta mezcla va a quedar bien rica, deliciosa. Ya verás qué delicia de postre. Y por último agregaremos un chorrito de esencia de vainilla, aproximadamente una cucharada sopera. Y mezclamos hasta incorporar todo. Ya tenemos nuestra mezcla lista, así que la vamos a reservar. La vamos a dejar por acá. Y ya tenemos también nuestra gelatina lista. Así que lo que vamos a hacer es cortar la gelatina en cubitos. Con un cuchillo vamos a cortar. Cubitos no tan grandes, de aproximadamente un centímetro de grosor. Esta es la cosa más sencilla del mundo. Es muy fácil. Solo es hacer líneas en horizontal y después en vertical. Y con una espátula sacamos los cubitos de gelatina. Así. De esta forma. Y ya tenemos nuestra gelatina. Y también ya tenemos las fresas. Así que donde tenemos la crema vamos a agregar la gelatina. Ahora agregaremos la fresa. Y ya está cortada en cubitos pequeños. Y ya solo resta mezclar hasta incorporar todo. Vamos a incorporar la gelatina, la fresa, todo. Qué rico. Que todo quede bien bañado de la crema. Y nuestro postre estará listo. Así es como se ve esta delicia de postre. Qué rico. Vean nada más. Qué exquisito postre preparamos. Y sobre todo refrescante. Muy fácil. Así que vamos a probarlo. Por aquí tengo una copita de este postrecito. Me encanta porque lo puedes servir en vasitos individuales. En copitas. En bowls pequeñitos. Vean nada más. Qué rico. Y además la cremita se pinta de un tono como rojito por las fresas. Yo que amo las fresas con crema. Este postre me encanta. Te recomiendo que lo metas a refrigerar antes de servir. Así frío es una delicia. Exquisito. La cremita no está tan dulce. Se puede disfrutar la acidez de la fresa. Qué rico. Si tienes algún cumpleaños, alguna reunión familiar. O quieres quedar bien con alguien. Este postredito es la opción ideal. Es difícil que a alguien no le gusten las fresas con crema. La gelatina con crema es una delicia. Recuerda que aquí abajito en la cajita de información te dejo todos los ingredientes que utilizamos. Que son bien poquitos. Pero aquí te los dejo toditos. También te dejo mi Instagram, Facebook y Twitter. También TikTok. Te dejo el link para que le des click y te mande directamente allá. Y nos empieces a seguir. Por allá también subimos muchas recetitas. En Instagram tenemos una dinámica esta semana. Si preparas algún postrecito, tómale foto y etiquétame en Instagram. Ya sea en una historia, en una publicación. Para que yo le dé corazoncito. Y a las personitas que me estén etiquetando esta semana las voy a empezar a seguir. Te mando un besote enorme donde quiera que estés. Y recuerda que nos vemos en la siguiente receta. ¡Gracias!